Yocho Palma, asociación de oído, Yudoyi Blanco, Salvador Vega, UAS, Yudoyi Azul. Compite. Salvador Vega, UAS, Yudoyi Blanco, Yocho Palma, asociación de oído, Yudoyi Azul. San Caco ahí, San Caco. Por la final de 17 minutos a la Ucamilla, Daniel Martínez, asociación de oído, Yudoyi Blanco, Bastián Barriento, UAS, Yudoyi Azul. Ganador Vladimir Blanco, UAS. Yudoyi Azul. ¡Adiós! 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 Daniel Pírez Ayter, Yudoyi Valencia Perfeito. ¡Adiós! Se privada. ¡Sigue! ¡Bien! 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 ¡Fuerte! ¡Adiós! Total número 2, categoría retenida 66A, Daniel Pérez Alcés y Udario Valencia Resulto. Asegura, asegura José. ¡Ey, ven! Ganador, dio ocho de palmas a su asesoría en Viovidas. ¡Buenas, José!